Con la sesión solemne del Instituto Estatal Electoral de Coahuila, inició, ahora sí, formalmente, la carrera por la gubernatura de este Estado, así como por las alcaldías y las diputaciones locales. En su discurso, la presidenta del Consejo, Gaby León, se comprometió a que el Instituto va a hacer un trabajo imparcial, donde se va a promover la transparencia y pidió respeto a los partidos. Pero mientras Gaby León hacía este discurso, Bernardo González, presidente de Acción Nacional en Coahuila, lanzó fuertes críticas a las anteriores administraciones priistas, mientras que la presidenta del PRI, Verónica Martínez, hizo un llamado a las propuestas. Esta sesión solemne marca el inicio de unas elecciones que algunos analistas han llamado la madre de todas las batallas. Seguramente veremos como candidato del PAN a Guillermo Anaya, mientras que del PRI a Miguel Riquelme. Y por primera vez, las alcaldías tendrán una cuota de género que cumplir. También, estas son las primeras elecciones marcadas por el uso de las redes sociales. Sin duda, va a ser un proceso interesante, donde la participación ciudadana será la clave. Soy Luis Guillermo Hernández Aranda, nos vemos a la próxima.